¿Tienes en tu casa una camiseta aburrida y sin color y quiere darles vida? ¡Haz esto! Hola creativos, soy de Creaciones Quevariax y hoy vamos a estampar camisetas en casa. Los materiales que vamos a necesitar son camiseta, tijeras, papel encerado, plástico, plancha y papel de regalo. Cualquier papel para envolver regalo nos sirve, podemos utilizar de Frozen, de Mickey, de Minions, en mi caso va a ser Pau Patron y vamos a recortarlo, así. Ahora vamos a utilizar plástico de cocina, no importa la marca y vamos a envolver la figura unas 10 veces con el plástico. Cuando ya lo tenemos así, unas 10 vueltas envueltas en plástico, vamos a recortarlo para que nos quede así y ahora vamos a volverlo a recortar dejando medio centímetro. Este medio centímetro lo que va a hacer es que pegue mejor en la camiseta y colocaremos nuestro dibujo al centro. Cortaremos un trozo de papel encerado, así y buscaremos el lado brillante y lo colocaremos contrario a la camiseta, vamos a encender nuestra plancha y vamos a colocarla a una temperatura media-alta, en mi caso entre 4 y 5, en mi caso la plancha dice que sería algodón y lana y la vamos a colocar encima de papel encerado. Vamos a ir notando que el plástico se va derritiendo. Cuando ya no veamos rastro de plástico vamos a parar, vamos a esperar que fríe un poco pero no totalmente, para despegarla. Podemos pasarle de nuevo la plancha por estos lados para que se derrita mejor el plástico. Ahí ya quitamos completamente el borde y así podemos ir pasando a la plancha a donde nos quede más plástico para que quede más prolijo o más fino el acabado. Y ese sería el resultado final, completamente estampado a la camiseta. También pueden personalizar la camiseta imprimiendo el nombre en la computadora. Y vamos a hacer el mismo sistema, vamos a cubrirlo con plástico. Así nos quedaría cubierto el plástico, lo colocamos en donde más nos guste. En mi caso va a ser en la parte de arriba. Colocamos el papel encerado. Le quitamos el papel. Lo mismo vamos a hacer con cualquier tipo de personaje. En este caso vamos a hacer a Frozen también. E igualmente con mini ponemos el papel encerado y la plancha encima. Vamos a probarlo, a ver si resisten en lavarlo. Y como ven no se quita. Espero les haya gustado, comenta, suscríbete, comparte, da like y visita nuestro Facebook. Pura Vida, Thanks for Watching.